Doble sesión de un paseo por la zarzuela en el Auditorio de Tarancón. Dos actuaciones en tres horas. En ambas se colgó el cartel de No hay entradas. Después del éxito alcanzado en la presentación del espectáculo en el acto del pregón de las pasadas fiestas patronales en septiembre, centenares de personas han vuelto a disfrutar ahora de una actuación inédita en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha que recorre con profesionalidad y exquisita sensibilidad las piezas más populares de la zarzuela. Dirigido por José Luis Bueno Cardeñosa y organizado por el colectivo local que dirige Coral Malena, forman parte integrantes de numerosos colectivos musicales de Tarancón y también aficionados y profesionales de otros puntos de la geografía española como Cádiz, Valencia o Segovia. Baile, un completo grupo polifónico, narración histórica vinculada a Tarancón. Además intervinieron destacados solistas como el tarancónero Juan José Sánchez con la canción del Sembrador de la obra de Jacinto Guerrero, La Rosa del Azafrán. Y el grano rojo con tanto brillo que me parece que el mundo es mío. Coral Malena, que con un paseo por la zarzuela ha adoptado nuevos registros. Ya tiene todo listo para el XXVIII encuentro de Masas Corales-Ciudad de Tarancón que será el 29 de octubre en el Auditorio Municipal. Todo es camino lleno de mis ventas para el Coral Malena, que con un futuro de su M %3. Mª. 25 de octubre en los Marcos 1 S. 15 de octubre y en los H살ías van a escначar encuentros de lasjamigas a mi huidupo por la prevencia.